Un hombre soltero en el verano, ¿cuántas mujeres conocen a un hombre? Pero Navi, todo era en el mismo lugar. Un poquito con dos, te pasáis de una pa' ocho, chavo. Es que una casa es una de sus hermanas. La imagen es la de Mario. No, mira con todo. Y a Maya se topaban después en el baño, se topaban a casa, se liaban. Bueno, pero mira, yo tengo una tesis y no sé si ustedes me la van a avalar o no. Y aquí quiero ponerte a tu disposición también, Navi. Hay cada vez más mujeres, ¿sí o no? Hay cada vez una comunidad homosexual más grande, ¿cierto? Estadísticamente hay menos hombres, entonces. Hay que compartirse para que las mujeres tengan su momento de satisfacción. Yo te fuiste tan, yo te fuiste tan. Navi, perdóname, ¿qué piensas tú? Tú le diste felicidad a tres mujeres en ese reality. Si tú hubieras dedicado a una, ¿qué hubiese pasado con las otras dos? Dime tú, Navi, por favor. No, yo creo que, de verdad, no estoy de acuerdo con el tema de la infidelidad. Tú hubo una y estar con otra escondida, yo creo que eso no corresponde. Pero obviamente. Porque estás engañándote a ti mismo porque si no estás feliz con una. Pero en ese caso, de verdad, en el reality, no estuve con las tres al mismo tiempo. Bueno, pero en el mismo lugar, igual se tenían que tomar, se partió la actividad. Se iban yendo porque en La Habana estuvo una semana, se fue, después tuvo Lailín y después... Y las tres tuvieron sus momentos felices. Si el hombre se hubiera guardado, hubiese quedado una contenta y las otras dos tristes, tu traje, la ata. Lo importante es lo que pensamos nosotras, ¿no tú? Sí, bueno. Una única y sigo incluyente. Yo no me comparto con nadie. Yo lo pasé muy bien en La Granja. Y hay unas dinámicas. Con Lailín jugamos mucho porque Lailín y la Gloria eran muy distintas. Entonces Lailín era más niñita, más niñita para poner para el juego. Y la Gloria era más serio, más de compromiso. Sí, claro. ¿Y si tú ya lo pasaban bien entre ellas en este panorama? No, entre ellas no, pero... ¿Qué pasaste, chacho? ¿Qué pasaste? Estamos hablando del mejor reality de la televisión chilena en años. Estamos hablando de La Granja, 2005, enero, abril. Es exitazo. Yo quiero saber cómo conquista una mujer en el show. Y te voy a pedir que elija a una de mis compañeras de nosotros para que le demuestres y no hagas una representación de cómo tú conquistabas a una mujer en un primer momento. ¡Complicado! Un aplauso para Nabil, que se va a presentarnos sus... Sus... Eso. Con la Yaneta, además. Una lección de seducción. Sí, eso. Ya, ya, Nabil. Está combinado. Yo creo que hay que ser espontáneo. Así que, si veo una mujer tan guapa como Yanet en algún lugar y quiero acercarme a ella... Acercate, acercate. Lo es ciútico, lo preparado no funciona. Tiene que ser algo, no sé, algo espontáneo. Yo estoy en un café leyendo mi libro. ¿Qué homonía? Y yo estoy en la mesa del frente sapeando, dale. Y yo te estoy alentando. Voy a decir lo que realmente hago porque no voy a inventar nada. Yo, yo de verdad, primero la miraría. Yo primero la miraría y... Primero Tassay. No, y le pregunto, vendría la niña que la viene a atender y me preocuparía que ella escuchara, que le digo... Le preguntaría, pero tratando de que ella escuchara, para que se dé cuenta que yo tengo interés por ella. Y cuando ella yo me di cuenta que si realmente me mira, y eso... Yo me voy a dar cuenta si... Eso es el celotismo de tiro. Si existe algo, ahí voy a un segundo paso. Si no hay nada, no me atrevo. Soy muy miosos en esas cosas. O sea, nunca voy a dar el segundo paso si no me doy cuenta que no existió una química. Si me está mirando así, yo ahí voy y me siento desculpa, llegué atrasado y... Lo que es lindo que tengan para ti. Y así, pero... ¡Qué lindo! ¡Huevano, me está gustando hasta a mí este! ¿Qué pasó? Oye, pero el segundo paso, primero tirar el dardo. Si reacciona positivamente, ¿vamos a un motel? ¡No! ¡No, sí, no! Es que no, no, no. ¿No es así? ¡No! ¿Por qué no? Primero en Chile. Pero si él tiró el dardo, tiró el dardo. La niña reaccionó, reaccionó positivamente, el hombre perfectamente puede ir y... ¡Tira el motel! ¿Sabes qué me acuerdo yo? ¡Ya me haría la cuesta, sí, claro! Hay algo que yo extraño, que era la dinámica que se daba en las discotecas antiguas. Era el lento, y estaban todos los chicos solteros, entonces estaban como cinco o seis así caminando, en el grupo de mujeres, entonces eran todos así. Y venía el primero y... Oye, ¿quiere bailar? Y somos varios, y la mujer no, y ese tipo sí o sí. Ponía al último de la fila, y ahí venía el segundo. Y el segundo llegaba. Oye, bueno, ¿quiere bailar? Y venía así, somos cinco también. Vamos, y ese tipo... Ya era un ganador. Flotado. Ya era un ganador, flotado. No, para atrás, terrible. Y el que era capaz de llegar a bailar cuando estaban lentos, antes de bailar rápido, ya ese era un winner tremendo. O sea, el tipo que sacaba a bailar... ¿Tú eres winner? Sí, va bien. ¿Qué te parece a ti? De mi... De mi... De mi... De mi grupo, de mi grupo de amigos... ¿Era ahí el winner? No, no, el winner, pero... Yo soy... Era el que si me... Ya, yo realmente no consumía la discoteca, pero a mí me tenían bien atendido mis amigos porque sabían que... Llevaba a las mujeres. La instancia... No. Llevaba a la carnada. Llevaba a la carnada. Yo te puedo comentar lo que me pasaba a mí en ese tipo de... Me pescaban para bailar el lepto, pero siempre me... Ya, era un tema. Pero a mí me iba... ¿Viste que la mano la poníamos acá? Y yo de repente empezaba con este brazo así... Y yo de repente empezaba con este brazo así... Y yo de repente empezaba con este brazo así... Y yo de repente... Pero es que era irresistible a su... ¡Uy! Y ahí me decían ya paremos... Y hasta ahí llegaba mi madre. Y yo después me iba así... No te creo, Navi. Sí, sí, sí. Oye, Navi. Dime. Navi, tú dijiste que te gustaba eso de... Pero no a la vez, ¿cierto? No al mismo tiempo. Pero yo vi unas imágenes con estos mismos jitos. Nadie me lo contó. Yo lo vi. ¿Dónde tú? Primero ahí cuchu... Con la que... ¿Y te fuiste a la cama con la Angie? ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oye... No saquís la terrestre, no saquís ni una cuestión. Cuéntala firme. Yo sentí tanta rabia, Navi, en ese momento. Yo como público y cuando lo veo ahora también... ¿Qué explicación hay? Dile la verdad. Dile la verdad. No era el caballero. No, pues yo... ¿Te acordáis de cuando te metiste en la cama? O sea, el medio pasadito. Tenían de una vez, la verdad. No habíamos estado en sí, pero que eso no son excusas. Ya, ¿está ahí tomado o no está ahí tomado? No importa, porque eso es independiente. Si uno ha tomado o no ha tomado... El tomado es más desinhibido. No, pero uno se acuerda más, se acuerda... Las B doblan las minas. Las B doblan, entonces... ¡Ah!